Estamos buscando un lugar tranquilo y seguro para nuestra familia. Este ve pecilidad porque está construido con drywall. Pero dicen que el drywall no resiste los sismos. Y que quita privacidad. Eso, eso es mentira. Que los mitos no traben tus metas. El drywall G-Plug es súper resistente a los sismos. Además, cuenta con un alto aislamiento acústico gracias a la lana de fibra de vidrio que complementa el sistema drywall. Por eso, si construyes con drywall, construye con G-Plug. Seguro, versátil y con buenos acabados. Conoce más en G-Plug.com.pe